Oiga, y la capital de México no está en el top 5 de las ciudades con más tráfico en el mundo, pero sí se ubica dentro de las primeras 15, que hay muchas cosas que se están haciendo, muchas estrategias para poco a poco minimizar los efectos del tráfico, como por ejemplo varios sistemas nuevos de movilidad aquí en la Ciudad de México. Vamos a ver los detalles. ¿Cuántas veces circula por esta vía? Es el viaducto Miguel Alemán en la Ciudad de México, que durante el 2023 registró el mayor tráfico. Sin embargo, la capital del país no es la ciudad con el mayor tránsito en el mundo. La Ciudad de México se ubica en la posición número 13 de 387 ciudades en 55 países. El primer lugar lo ocupa Londres con un tiempo de 37 minutos con 20 segundos a una velocidad de 14 kilómetros por hora, para recorrer tan solo 10 kilómetros. Esto equivale a 10 cuadras e incrementó un minuto en el último año. En horas pico, los londinenses pierden 148 horas de subida en el tráfico. Pero, ¿y los capitalinos? No sé, 4 o 5 horas. No, bastante tiempo. Unas 4. Todo el día. ¿Cuántas horas pierde más o menos en un trayecto normal? Una hora. Muy poco. Casi no manejo. Unas 2, 3 horas. Sí, bastante. ¿En horas has calculado más o menos? Unas 3 yo creo. 12 horas. No, pues bastante, más que yo reparto. Como a veces hasta unos 20 minutos. Paso como unas 6 horas. De acuerdo con TomTom Traffic, en la Ciudad de México un automovilista puede recorrer esa misma distancia en 26 minutos con 30 segundos. El tiempo de trayecto para la capital incrementó 50 segundos en 2023. El 7 de diciembre fue el peor día circulando. Los 10 kilómetros se recorrieron en 35 minutos con 30 segundos. Por ejemplo, del Auditorio Nacional al Zócalo Capitalino hay una distancia de 9 kilómetros aproximadamente. ¿Y qué tal el costo de combustible para su auto? Según este reporte, anualmente un automovilista gasta alrededor de 9.600 pesos. Esto se traduce en que al estar detenidos en el tráfico se gastan 2.919 pesos. Es decir, alrededor de 8 tanques de gasolina de tamaño medio. 1.500 más o menos. De esta horta le echamos 1.000 pesos al carro. ¿Y cuánto le dura? Y me dura 2 semanas. Bastante. ¿Un tanque con cuánto lo llena? Con 900 pesos. ¿Y le dura? Todo el día. Uy, dos veces cargar a la semana. ¿Cuánto te gastas más o menos? 1.600. Bueno, este no consume mucho este, consume poco, pero sí. Oh, 500 pesos diarios. Mínimo unos 300, 400 diarios. ¿Diarios? 300 pesos. ¿Diarios? Diarios. Circular en la capital mexicana sin tráfico es un deseo de miles de conductores, que prácticamente solo es posible en días de azueto, navidad y año nuevo. Son múltiples los factores que pueden ocasionar mayor concentración en las principales vialidades, por lo que prever tiempos de trayecto será lo mejor antes de manejar, buscar vías alternas para no perder tiempo y siempre manejar con precaución para evitar percances. Feli Carnaya, Heraldo Media Group.